Así es, y es que si sufres de migraña, adivina algo tan sencillo que te puede ayudar a que se te vaya esa migraña y esos dolores tan fuertes de cabeza, y es hacer ejercicio. El ejercicio para todo, ¿no? Definitivamente. Oye, que sí, ¿no? Que para reducir el colesterol, que para mantenerse el higado, que la diabetes, para todo, y ahora también para los dolores de cabeza. ¿No te parece? Es que si sufres de esta migraña, pero eres de los que huyen de los fármacos, yo entro en ese grupo, que no me gusta estar tomando medicina, y prefieres recurrir a métodos naturales, entonces pues esta noticia, ustedes allá, los que nos están escuchando, esta noticia les va a caer como anillo al dedo. Imagínense que según un estudio reciente, una manera eficaz de quitar estos terribles dolores es con el ejercicio. Así de fácil, Karina. Sencillito, sencillito, con el ejercicio. De acuerdo a este grupo de investigadores, la actividad física es tan efectiva para prevenir estos fuertes dolores de cabeza como lo son ciertos medicamentos. ¿Quién lo va a creer? ¿Ves? Y ¿sabes qué? Esto no lo inventó el Noti Musical. Resulta que es una investigación citada en una revista, en la revista llamada Muy Interesante, pues esta investigación fue realizada por científicos de la academia en una universidad de Suecia. Desde ya nos llega el informe, como ves. Correcto. Y pues esto llegó a tales hallazgos tras examinar a 91 pacientes que sufrían de migraña o dolores de cabeza, los cuales fueron divididos en tres diferentes grupos. Y a un tercio de los participantes se les pidió que realizaran 40 minutos de ejercicio tres veces por semana. O sea que, fíjate, no necesariamente los tienes que hacer corridos si no te da tiempo o si no estás acostumbrado a hacer ejercicio, quizá 20 minutos por la mañana, a 20 minutos por la tarde, pero tres veces por semana no me parece mucho. Y bueno, a otros 30 se les pidieron que llevaran a cabo ejercicios de relajación, mientras que el resto se les suministró pues un medicamento, un fárbaco, ¿no? Y ¿qué crees? ¿Cuáles crees que fueron los resultados? Pues después de seis meses, pues examinaron los ataques de migraña, la calidad de vida y la actividad física de los pacientes. Y los investigadores observaron que el número de episodios de migraña se habían reducido por igual en los tres grupos, por lo que concluyeron que hacer ejercicio es igual de efectivo que tomar medicamentos o hacer actividades de relajación. O sea, o sea que si tú eres de las personas que no te gusta tomar medicamentos, mejor hacer ejercicio y te da el mismo resultado y meditar también. Entonces fueron los tres grupos, unos que le dieron medicamento, otros que les colocaron a hacer ejercicio y otros que hicieron meditación solamente, puede ser esto de yoga, ¿no? Yoga, algo así. Entonces al final del estudio se dieron cuenta de que los tres métodos habían dado... Funcionado igual, el mismo resultado. El mismo resultado. O sea que hacer ejercicio, yo creo que por esa es la que yo me definto. Y ¿sabes qué? ¿Sabes qué es lo bueno? Bueno, muchos medicamentos, dices, bueno, son fármacos, a lo mejor te ayudan en unas cosas, pero como que te intoxican un poco, ¿no? El organismo. Sí. Y el ejercicio al contrario, o sea, te ayuda, te ayuda a reducir la migraña o a desaparecer, pero aparte te sirve de desintoxicación. Totalmente, totalmente. Los efectos. Está muy bien, está muy bien, por eso yo me voy por decir. Entonces la conclusión de este estudio, pues contribuyen a las investigaciones que hasta en este momento se han realizado sobre la migraña, una enfermedad de origen neurológico que aqueja a cerca de 300 millones de personas en el mundo, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Aunque algunos estudios señalan que en realidad son miles de millones sufriendo de este padecimiento y sobre todo cuando se vienen las crisis, ¿no? Crisis económicas. Cuando hay que pagar el, la luz, la renta, el pago del carro. Cuando hay que mandar todos esos pagos y usted no tiene trabajo o tiene poco ingreso. ¿Ahí te duele la cabeza? Ahí duele. Ahí duele, claro que duele. A todo mundo le duele la cabeza. Yo creo que duele todo. En todo. ¿El qué? La bolsa. ¿Qué vas a decir otra cosa? ¡Carina! ¡Dios! Me porto bien, Claudia. Sí, sí, yo sé, yo sé. Estás muy, muy juiciosita el día de hoy. Yo soy la que te quiero como... Sí, me quieres osacar. Ay, Dios mío, bendito. Dos de la tarde y veintitrés minutos. Entonces, Carina, definitivamente de migraña no sufre, ¿no? Yo no, gracias. Ok, perfecto. Y qué bueno porque ejercicio tampoco no hago mucho, entonces imagínate cómo me iría. No, pero fíjate que qué buen dato. No tenía ni idea de que hacer ejercicio ayudaba con la migraña. Y fíjate que ahorita que yo he retomado nuevamente mis actividades físicas con el gimnasio, de verdad que se me ha desaparecido el dolorcito de cabeza ese que me daba con el que me quejaba todo el tiempo como... Sigue yendo al gimnasio. Sigue yendo al gimnasio. Sigue yendo al gimnasio. Está perfecto. Ahora también lo puedes combinar con relajación. Sí, es que lo estoy combinando con el yoga. Con relajación y todo. Es correcto. Mira, aumentas pompa, aumentas... Ay, no, gracias. No, yo no, perdón. Perdón, no, gracias. No, te regalo. Perdón, no, gracias.